La justicia tiene en la mira al poder de corrientes. Políticos, fiscales y policías sucios como una papa. Mirá, yo te voy a decir algo, estamos en vivo y en directo, está la Leesma, ¿no? Pero antes de ir a nuestro gran compañero que está haciendo un gran laburo, no es una papa. Son varias bolsas de 50 kilos de papa negras, bien sucias, recién sacadas de la tierra. Así concejales, senadores, jefes de policía, ministros, intendentes, viceintendentes, todos sucios, todos esconden algo, todos saben algo más, algunos no lo cuentan, otros fueron intimidados, otros inventaron, otros están implicados, pero todos en definitiva no cuentan qué pasa el 9 de julio, o qué pasó con Lohan, que es en definitiva lo más importante. Saber qué hicieron con este chico de 5 años, dónde está, dónde lo llevaron, está vivo o está muerto, pero saber qué hicieron con este nene. Todos están sucios como bolsas de papa. Esa es la realidad. El gran objetivo de la jueza es lograr quebrar a uno, porque cuando logre quebrar a uno de los detenidos, quizás ese sea el principio de un efecto dominó para que el resto hable y cuente qué hicieron con el nene. Esta Silvina, nuestra invitada, después la vamos a sumar, yo en la pausa hablaba con ella, y me decía, mirá, Dani, los que están son cuatro de copa, son perejiles. Los verdaderos responsables están disfrutando su libertad. Ya lo va a contar por qué nos dice eso. Está Ale Ledesma. Te estamos escuchando nuevamente, Ale. Están llevando adelante un operativo. Sí. Dame el mapa. Hablaba de la zona cero. Pará, pará. Arrancamos desde el inicio. Fíjate, no. Danos el mapa, porque seguramente vos recordarás lo que era el naranjal. ¿Te acordás, negrita? Ana, el naranjal, 600 metros, la casa de Catalina, que está la tranquera, que está el alambrado, que bajaron las mandarinas, que fueron a buscar naranjas, que fueron los chicos, que fueron los grandes. Que había naranjas en la casa de Catalina, que para qué fueron al otro lado. Ya lo sabemos todo. Pero hoy, día 41, vuelven a buscar en los espejos de agua o lagunas. Busquen el mapa, chicos, para que la gente recuerde y entienda la cantidad de lagunas, chicas y grandes, espejos de agua. ¿Qué hay en este mapa? Mirá, mirá, mirá. Si hoy vuelven a buscar en los espejos de agua, es porque alguien, yo entiendo esto, Ana, alguien, no sé quién, aportó un nuevo dato para que otra vez se hagan operativos en los espejos de agua. Recordá que primero buscaron en distintos espejos de agua que están por acá. ¿Se acuerdan de esa imagen de los cuatro baquianos? En cuero, en calzoncillos. Una imagen impresentable, ¿no? Buscando con palos, al tuntún. Busos, no. Si está el cuerpo o no del pibe. Eso era lo que buscaban. El cuerpo sumergido en un espejo de agua de loa. No busos tácticos. Cuando vieron esa imagen y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, que era brutal, se amaron a los busos tácticos. Ah, tenemos busos tácticos en la Argentina. Ya, tráiganlo. Pero ya habían mostrado lo deplorable de la investigación. Y perros de rastreo que podían ayudar incluso desde arriba de las propias canoas. Lo que estamos viendo, todo lo que ustedes están viendo, que parecen gotas en el mapa, son espejos de agua. Todo lo que ustedes están viendo en los alrededores, cada uno de estos, son espejos de agua. Es una imagen que claramente fue tomada de manera satelital y por eso está representada de esta forma. Vuelven, vuelven a la zona cero. Ahora yo pregunto qué puede haber. No hay muchas opciones. Si buscan acá... Analicemos. Si buscan acá, buscan un cuerpo. No, no. Si buscan acá, buscan un cuerpo. En el fondo de la laguna. ¿Qué querés que te diga? Pero, a ver, yo no quiero dar datos tan precisos, pero en realidad un cuerpo, lo voy a decir de esta manera, lamentablemente, cuando comienzan a pasar los días y comienza a tener una situación de descomposición que es normal de cualquier cuerpo, humano o animal, comienza a flotar. En algún momento sale a flote, salvo que haya sido enterrado en algún lugar de esto para que esto no ocurriera. Ahora, o alguna activación de teléfono, o alguna persona que estuvo en los alrededores, o alguna declaración la llevó hasta este lugar. Alejandro, ¿le demás está? Ahora sí. Vamos, ¿cómo sale? Ale, dale. Te escuchamos. Bueno, comentarles, Anitta, Dani y demás compañeros allí en el piso, están en este momento dando inicio a este operativo. Ustedes observan cómo se están trasladando efectivos tanto de la gendarmería como de policía federal, van y vienen de manera permanente hacia el interior de esta zona cero. Toman rumbo sur hacia el campo de Catalina nuevamente y todo hace presumir desde nuestro puesto de observación que se estarían trasladando hacia el mismo sector donde estuvieron realizando tareas el fin de semana, particularmente esa propiedad donde el dueño de casa pareja de la directora del hospital indicó haber escuchado sonidos, llantos en horarios similares a los del extravío, la pérdida del OAN, ¿no? Esperá, espera, Ale, espera. En ese mismo rango horario. De pronto, horas después, horas después, se supo, obviamente, de estos llantos que dijo el propietario de esta vivienda haber escuchado. Esperá, Ale, espera, espera para poder darle algún tipo de contexto a esto que estás diciendo. Fernando, vos estás mencionando que en ese lugar o en los alrededores hubo una declaración, ya la conocemos esta declaración, de uno de los propietarios que dijo que escuchó un pedido de auxilio de un menor que llamaba a su madre y un llanto desconsolado. ¿Es por eso que los efectivos, 41 días después, están llevando adelante estos rastrillajes? Todo indicaría que no solamente por esos dichos de este propietario, sino también por otros indicios que en las últimas horas determinaron que las autoridades judiciales federales de Goya tomaran la decisión de ingresar nuevamente con efectivos de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, incluido abusos tácticos, a este sitio. Ustedes observan nuevamente el ingreso. Tenemos un problema con la señal, bueno, claramente, porque se encuentra trabajando en un lugar que es descampado, cielo abierto y la conexión va a ser complicada, va a ser compleja. El dato, específicamente, es sobre el testimonio que en otro momento no había sido escuchado, no están ustedes entendiendo mal, era un testimonio que no fue escuchado, por el que no hicieron ningún tipo de rastrillaje, al que no le prestaron atención porque creían que no era factible haber escuchado a un menor llorando, pidiendo por su madre, desconsolado, y hoy, 41 días después, llevan adelante un rastrillaje. Tres fuerzas federales en el lugar. En un lugar que estuvieron el domingo, ¿no?, con la jueza y el fiscal. Además de todo esto, Fede, buen día. Buen día. Ayer se realizó una denuncia contra el gobernador, contra el ex ministro de Seguridad, contra el propio Codazzi, y contra el actual ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, entre otros. Así es, el fiscal Guillermo Marijuan denunció al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al senador Diego Pellegrini, a Buenaventura Duarte, el ex ministro de Seguridad, al actual ministro de Seguridad, Vallejos, y a Codazzi, por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Avanza justamente lo que decíamos hace mucho tiempo ya, desde tiempo real, que también hay que ver otros accionares en esta causa, el accionar del poder político. Bien. Dame el último momento, por favor.